Gracias por ver el video 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 ¡Óstris... ¡Vamos chicos ! ¡TARÚ! ¡Mira Tarú! ¡Es un tarú! ¡Aquí está el tarú! ¡Es un tarú! ¡Gracias! 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 ¡K Kellogg! No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Jonata! 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 ¡Raúl! ¡Raúl, no te vayas! ¡Raúl, no te vayas! ¡No te vayas! ¡Que alguien no te deja salir ahí! ¡Se pare otro y ya está! ¡RAúl, no te vayas! ¡Ya deras la vuelta! ¡Vamos! ¡Bien, ya te vayas! ¡Eso es! ¡Gracias! 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 ¡Mira la mamia! ¡Mira la mamia! ¡Jole! ¡Jole! ¡Ayuda! 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 ¡Bajo! ¡Bajo! ¡No! ¡En la mamia! ¡En la mamia! ¡Vaya por violencia! ¡Abro de atrás hacia adelante! ¡Vaya, vía! ¡Ay, sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo tiro Si no hay soltar, me tomen la pata Y el corto al revés Sí Ya ilustupupupupupupupin Que soy un desempodo De aquí J complicó varias ¡Venga, venga, Frank! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Felta! 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 ¡Vien! ¡Ya, Ya, Ya! ¡Ya! ¡Sigue! ¡Ven, Rubia! ¡Ven! ¡Ya,ی! ¡Ya,ی! ¡Ja,ی! ¡Niño, vengan en la delito del culo! ¡Niño, vengan en la delito del culo! ¡Niño, vengan en la delito del culo! ¡Vamos, vamos! ¡Frappy! ¡Uh! ¡Bien! ¡Aquíense! ¡Que no piense! ¡Aquíense! ¡Aquíense! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuerte! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Va, va, va! ¡Venga, venga! ¡Va! 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 ¡Amarillo! ¡Va! ¡Ya está, ya está! ¡Es increíble! ¡El castell! ¡Va! ¡Aprenta ahí! ¡Vamos! 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 ¡Va! 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 ¡Ah! ¡Los neos! ¡Los neos! ¡Dios Leo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vete rápido! ¡Aquí hay un Raúl! ¡Vá, Dios! ¡Vamos! 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 No, 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 no me corta, que no se levanta, que no me corta, que no me corta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ladio! ¡Vamos fuera! ¡Vamos! ¡Vamos, chico! ¡Vamos! ¡Ahí vas! ¡Vamos tú! ¡Oscar! ¡Vamos! ¡Oscar! ¡Vamos, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Vamos! 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 ¡Aguz! 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 ¡Tira! 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 ¡Tira ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Tira, tira, tira! ¡Va! ¡Va! ¡Tira, tira, tira! ¡Va! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, nos mandamos! ¡Está la yao! ¡Está la yao! ¡Pute! ¡Adi! ¡Está la yao! 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 ¡Está la yao ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dos minutos y vienes! ¡Dos minutos y vienes! ¡Vamos, equipo! ¡Ya sabe lo que hay! ¡Hay un filón! ¡Va! ¡A por ello! ¡Vamos, builto! ¡Dos mas! ¡Vamos, avecaté todo! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Ponestadores! ¡Era un poco! ¡Le toca! Tierra como un equipo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Armín! ¡Rápido! ¡Vamos! 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 ¡Dale! 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 ¡Chiqui! ¡Dale! 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 ¡Dale ¡Saque! ¡Saque ahí! ¡Saque! ¡Saque ahí! ¡No! ¡No! ¡Quídate un gallín, por favor! ¡Venítele al microagón y quédate aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Sal rápido! ¡Rápido! 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 ¡Sal, vale! ¡Sisco, venga! ¡Sisco, Sisco, venga! ¡Llena! ¡Aquí, aquí! ¡Gracias! 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 ¡No se le expresen! ¡Tira! ¡Tira! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! ¡Legas, al micro! ¡Aplausos! ¡Legas! ¡Al micro! ¡Aplausos! Gracias. 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 ¡Aplausos! 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 ¡Aily, Sergio! ¡Cuatro! ¡Cancha! ¡Lllt! ¡Lllt! ¡Bole reign, suenddis! ¡Atas! ¡Al 2! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya a ganar! ¡Arriba! ¡Lvada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va! 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 ¡Da equilibrio, da equilibrio! ¡Viva, va! ¡Uanta, va! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¿Dónde estás, tío? ¡Arriba, bien! ¡Ah, nada, tranquilo! Ya nos vemos, tío, ya nos vemos. Es que yo estoy desde aquí arriba mirando en qué cornes decías, pero no te veo. ¡Bien! ¡Pero por fuera, por fuera! ¡Ah, vale! Por eso no te veía. Hostia, qué lío de aquí, macho. Bueno, pues nada, ya nos vemos. Bueno, ya no nos veremos. Ya te llamaré luego, venga. ¡Bien! Jorge! Te lo juro. ¡Bien! 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 ¡Fie 39! ¡Fie 40! ¡Bien! ¡Fie 40! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue! ¡SABLO! ¡SABLO! ¡Adiós! 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 ¡Vamos a tener! ¡Losu! 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 ¡Mirá la mano! ¡Mirá la mano! ¡Losu! 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 ¡Arriba! ¡Losu! 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 ¡Vamos! ¡Losu! ¡Miré! ¡Losu! ¡Miré! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, va! ¡Bien! 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 ¡Ultima vez! ¡Venga! 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 ¡Vamos! 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 ¿A tonight? ¡Abale a fumar! Gracias. Gracias. Gracias.